Era el programa número 101 y estábamos cumpliendo dos años de vida y en ese festejo no podían faltar los sociales que siempre fueron del agrado de la teleaudiencia, como así también los segmentos de moda de alta costura como esta presentación en los salones de Panambí y también los desfiles solidarios de los que siempre participan los más chiquitos. El grupo de adultos de Ito ya estaba formado y nos regaló una clase al aire libre. Conocimos el exclusivo Hotel Breakers de Palm Beach con Cuobadis, disfrutamos del festejo Aniversario 74 del Regatas con la consagración de Sergio Ferreira como Regatas de Oro y se incorporó al staff del programa el estilista Rodolfo Báez que me peina hasta el día de hoy y lo hizo con una sencilla presentación de peinados.